Noticiero El Vigilante Una cámara de seguridad captó el momento en el que una niña fue secuestrada en cercanías del Mercado del Guarda, zona 11 de la capital. En el video se aprecia como un sujeto sale de un vehículo Mazda color gris con placas 161 GKL. Espera unos segundos y al pasar la niña, él la toma para finalmente meterla al auto y llevársela. Por su parte, las autoridades ya han comenzado a realizar las investigaciones con la ayuda del video en el que quedó evidenciado el delito.